Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma. Hoy les voy a enseñar cómo preparar un delicioso chirmol. Así que los ingredientes que voy a utilizar son 8 tomates bien maduros, un limón, una cebolla pequeñita, un chile jalapeño, un chile serrano y un manojito de cilantro. Lo primero que vamos a hacer es asar nuestros tomates bien asaditos por todos lados, así que los colocamos en la parrilla o en un sartén, en lo que ustedes tengan a la mano. También vamos a asar los chilos. Vamos a comenzar picando la cebolla, así que lo vamos a hacer lo más fino que podamos. También picamos finamente el cilantro, así que yo lo hago así y luego lo pico lo más fino que pueda. Por lo pronto lo hago así, un poquito y después lo borro más fino. Yo les enseño cómo queda. Y lo dejo así. Si quieren que el chirmol les quede bien picante, usan todo el jalapeño. En mi caso voy a utilizar todo el serrano y la mitad del jalapeño. El jalapeño como pueden ver le quité lo más que pude de la cáscara, este no lo voy a dejar así. Así que picamos bien nuestro chile, pero yo le voy a quitar un poquito las semillas, no le voy a meter las semillas, pero si va a llevar las de tomate porque pues esas no las voy a quitar. Ahora sí que quitamos todas las semillas que podamos. Ahora vamos a picar lo más finito que podamos nuestros chiles. Y yo los hago así. Así como ven acá. Así. Ahora vamos a quitarle la cáscara a los tomates, así que es fácil porque como están asados, pues quitamos fácilmente la cáscara, como ven, se desplende bien fácil. Eso vamos a hacer con todos los tomates. Este paso es opcional. Yo lo hago con un cuchillo, pero lo pueden hacer con un procesador de alimentos o con un molcajete. Así que yo lo que voy a hacer es tratar de picar un poco los tomates, pero pues no debe de ir tan finito. Tiene que tener textura porque así es el chimón. No va completamente desecho. Así que yo lo pico un poco. Hay partes del tomate que son un poco más fritas, como donde están los tallitos. Así que vamos a tratar de que quede un poco, pero sin que quede completamente desecho el tomate. Así que esta sería la forma en que deberían de dejar todo el tomate para el chirmón. Bueno y acá tenemos el chile picadito y vamos a agregar por acá nuestro tomate ya. Y vamos a empezar a combinar los demás ingredientes. Así que ponemos todo nuestro tomate por acá. Ponemos acá el cilantro picado. También vamos a poner nuestra cebolla picada. Le vamos a agregar sal al gusto. Este es al gusto de ustedes, así que no sé qué cantidad ustedes le van a poner, pero pues ustedes lo deben de probar para ver si necesita más o qué. Así que le agregamos sal. Y ahora viene el paso final, que es agregar el limón. Así que vamos a exprimir el limón por acá. Así que yo por lo pronto, como este tiene mucho jugo, pues creo que con la mitad es suficiente. Eso es cuestión de gustos también. Así que con la mitad es suficiente para mí, porque tenía bastante jugo el limón. Entonces ahora integramos todos los ingredientes. Como ven, hacer un chirumol es bien, bien fácil. Y hay un montón de usos que le pueden dejar a esto. Lo pueden combinar con muchos platillos. Así que vamos a integrar todo. Y como ven, esto ya está listo para acompañar con lo que ustedes deseen. Y como les dije, pueden acompañarlo con lo que deseen. Puede ser con una carne asada, pollo asado, con huevos duros, con lo que quieran. Así que como ven, yo acá tengo pollo asado y carne. Así que esta es la forma en que voy a acompañar el chirumol. Y queda súper delicioso. Si les gustó esta receta, no se olviden de compartirla en sus redes sociales. Y de suscribirse a mi canal Cocinando con Vilma. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.